En 2021, la economía salvadoreña ha tenido un aumento significativo del 24.5%, así lo confirmó el Banco Central de Reserva. El presidente del BCR señaló los principales impulsores del crecimiento económico de este año. Entre ellas destacan el sólido proceso de vacunación contra COVID-19, proyectos de inversión pública en infraestructura, estrategia y políticas en apoyo al desempeño económico, proyectos de inversión privada y la recuperación económica de los socios comerciales. El Salvador registró un 24.5% de crecimiento en su PIB en su segundo trimestre. Obviamente, si nosotros nos vamos al mismo trimestre del año pasado, notaremos que tuvimos una caída de un 19.7%, pero que superamos esa caída con un 24.5%. Hay que destacar algo muy importante, que todas las ramas de la actividad económica del país registraron crecimientos importantes y significativos. Esto ha permitido que las actividades de alojamiento y servicio de comidas crecieran un 66.6%. Asimismo, industrias manufactureras con un aumento de 51.8%. El sector transporte y almacenamiento no se queda atrás. Este alcanzó un incremento de 37.6%. El área de construcción con un 35.2% de crecimiento. Y el sector comercio y reparación de vehículos y de motocicletas incrementó un 32.8%. Sumando todas estas actividades, un total de 14.6 puntos porcentuales a la tasa total del crecimiento del trimestre. Más de la mitad de los sectores productivos ya superaron los niveles de prepandemia al segundo trimestre de este año. Voy a mencionar las que han tenido crecimiento, que son la industria, el sector agropecuario, la industria manufacturera, la electricidad, el agua, las comunicaciones, el sector financiero, los servicios administrativos y de apoyo, la administración pública y de defensa y los servicios de salud. Para el cierre de ese año, estimaciones proyectan un incremento del 9% del Producto Interno Bruto en El Salvador, ya que en el segundo trimestre del 2021, este alcanzó un valor de más de 7 millones de dólares, lo que ha significado un aumento de 1.754 millones de dólares en comparación del año anterior. Con imágenes de Víctor Pereira, informó Cindy Medina, TVM, El Salvador.